Dicen que es la manera de apoyar a aquellos que están afectados por Otis. La Ampex sostuvo que el ajuste será de alrededor de un peso y que en la zona afectada por el huracán Otis se planea no realizar el incremento hasta nuevo aviso. Pobre de aquellos, pobre de aquellos que consumen este tipo de bebidas. Yo sí lo hago, la neta, pero no con tanta frecuencia. A lo mejor una vez cada 15 días. Que si fuera por mí esta embotelladora, pues ya hubiera tronado porque yo no consumo mucho. Pero hay gente que sí, de perdida, unos dos o tres diarias sí se avienta. Este lunes 13 de noviembre amaneceremos con un incremento de precios en las bebidas Coca-Cola. El ajuste será de alrededor de un peso en los diferentes productos. En línea con la inflación que han registrado diversas industrias del país. Nos vemos en la necesidad de aumentar nuestros precios a partir del lunes 13 de noviembre, confirmó el área de comunicación corporativa de FEMSA, empresa que distribuye bebidas bajo la marca Coca-Cola en el centro del país. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes sostuvo que el ajuste será alrededor de un peso y que en la zona afectada por el huracán Otis, las refresqueras planean no realizar dichos incrementos hasta nuevo aviso. Nos hemos enterado que Coca-Cola, en solidaridad con la población de Acapulco, no aumentará sus precios hasta el próximo año. Ve nomás cómo ayuda la Coca-Cola, no aumentando el precio de sus bebidas. En vez de decir, ¿sabes qué? Vamos a mejor a mandar muchas despensas. ¿Usted cree que FEMSA no tenga un mundo de dinero como para mandar para Acapulco? Y no, dice, lo que vamos a hacer es que lo vamos a subir en todo el país, menos por allá, en Acapulco. ¿Usted qué piensa, amigos del auditorio?